Y ya nos encontramos con el doctor Juan Fernando Bojanini, él es nuestro médico ginecólogo de cabecera que siempre nos acompaña en las tres gracias para tratar todos los temas íntimos femeninos, pero además como para que transmita todo su conocimiento porque yo puedo decir que es uno de los pioneros y de los médicos que más experiencia tiene no solo en la cirugía, sino también en el tratamiento con láser de la incontinencia urinaria femenina. Así que bienvenido doctor, que rico que comparte este espacio con nosotros. Como siempre feliz de estar aquí y preocupado como siempre de ofrecerle a las mujeres las mejores opciones en este tipo de tratamientos. Yo creo que este mes es especial porque estamos hablando del mes de la madre, estamos hablando del mes de la mujer, este mes en el que enfatizamos pues como todos esos beneficios o esas cosas lindas que le dan las mujeres al mundo, pero también esos requerimientos especiales o de pronto estas situaciones de salud puntuales que también nos aquejan a nosotros especialmente. Y es que el tener hijos, estos partos vaginales, los cambios hormonales y la forma anatómica en la que está creado nuestro cuerpo, pues nos lleva de pronto a sufrir ciertas cosas que muchas mujeres por muchos años creyeron que era normal o que tendrían que aprender a vivir con eso. Eso es muy importante Marce porque la actitud de las mujeres frente a todo este tipo de temas cambió. Mujeres que hace muchos años habían entendido que eso era lo normal, que había que aprender a vivir con eso porque no tenían solución o porque veían a las amigas o a sus familiares que habían tenido experiencias muy negativas con el tema. Ahora la actitud de las mujeres es completamente distinta, de qué manera puedo yo evitar que esas cosas me pasen y que yo no viva lo que le tocó a mi mamá o a mis familiares y sabiendo que hay opciones que les pueden ayudar. Es un cambio completamente y yo siempre lo relaciono con la calidad de vida, entonces tenemos que ayudarle a las mujeres a mejorar esa calidad de vida que hasta ahora con ese tipo de cosas se va deteriorando. Y es que la concepción de calidad de vida de antes y ahora es completamente distinto, no solo pues porque la tecnología ahora nos lleva a pensar de una forma diferente, sino también porque antes una mujer de 50 años era una mujer, no se vayan a poner bravas, vieja, ahora no. Ahora una mujer de 50 años está empezando a vivir muchas de sus cosas en la vida, es una mujer vital que va, llega, corre, hace. No solamente eso, es una mujer femenina, es una mujer que se preocupa por su apariencia física, que quiere alcanzar ciertas cosas. Entonces antes decía, no, usted tiene 50 años, todavía no la puedo operar, espérese otros 10 años a ver qué puede hacer y una mujer de 50 años con incontinencia urinaria que no le daban ningún resultado, pues muchas veces tenía que quedar encerrada en la casa esperando que pasaran los años. Eso es completamente cierto y es tal vez como lo que yo hago más énfasis cuando hablo del tema y es que cuando una mujer tiene una incontinencia urinaria de esfuerzo lo que le decimos normalmente es todavía no está de operar. Entonces, ¿cuándo se vuelve quirúrgica? ¿Cuándo se vuelve para cirugía? Y mientras tanto, ¿cuántos años pasan? ¿Y cómo es la calidad de vida de esa mujer durante todo ese tiempo? ¿Qué cosas tiene que dejar de hacer? ¿Cómo es su calidad de vida? ¿Cómo es su relación con las familiares, con sus hijos, con sus nietos? ¿No los puede cargar? Las mujeres hasta ahora todavía están haciendo ejercicio o apenas están decidiendo hacer el ejercicio y entonces no lo pueden hacer porque tienen escapes de orina. Imagínense, imagínense, pero me imagino que en todo este proceso, doctor, de conocimiento, inicialmente con las cirugías y todavía, porque hay mujeres que solamente se van a beneficiar de la cirugía y ahora con el uso del láser también, ¿qué resultado han encontrado en ellas? Mujeres que de pronto se les hubiera transformado la vida solo con esa pequeña intervención, con el láser, por ejemplo. Completamente, y es que tal vez es de las cosas más gratificantes en el trabajo que hacemos porque es ver como una mujer que había dejado de hacer sus actividades normales, vuelve a retomar su vida y el agradecimiento que siempre me cambió la vida, volví a ser la mujer que era antes, pude volver a hacer ejercicio, pude volver a cargar a mis hijos, una cantidad de cosas que tal vez por desconocimiento, porque no les ofrecíamos antes las opciones, ahora con el láser es una ventaja muy grande porque es un tratamiento que es de consultorio, que no tiene limitantes desde el punto de vista de que hay que llevarlas a cirugía, que tienen el riesgo de la anestesia, el riesgo de la cirugía como tal y la incapacidad que podría generar. Me parece maravilloso, doctor, ¿sabe por qué? Porque de pronto la información que tenemos en las pantallas, que tenemos con el mercadeo, es que la solución es de pronto utilizar un pañal, una toalla higiénica, algo más absorbente, quedarnos esperando de pronto a que sí nos puedan hacer un procedimiento quirúrgico, pero entonces ahora con el láser podemos seguir con nuestra vida común y corriente como siempre la hemos concebido, sin cambiar nada. Totalmente, son pacientes que solo necesitan tres sesiones, una cada tres semanas, son sesiones de 15, 20 minutos más o menos y la vida, después de ahí se levantan de la camilla como si nada hubiera pasado a hacer su actividad normal, la única limitante que siempre le decimos son los tres días sin actividad sexual después de cada sesión, pero de resto pueden hacer su vida completamente normal. Es increíble escuchar los testimonios de sus pacientes, doctor, de verdad, porque personalmente las he escuchado y ver no solamente cómo alcanzan esa tranquilidad de poder volver a cargar a sus hijos, de ir al gimnasio, de volver incluso en ese espacio íntimo con su pareja, cómo cambia la situación, de pronto algún efecto adicional que pueda tener el láser no solo para el manejo de esta incontinencia urinaria, sino para el embellecimiento y el mejor funcionamiento de esta zona. Eso es muy importante porque siempre lo he dicho, es la cuota inicial, para que llegue a ser la incontinencia, tiene que haber pasado porque la vagina se vuelve más amplia, más relajada, que es como efecto de los partos por vía vaginal para la mayoría de las mujeres. Y esa vagina más amplia, lo primero que va a pasar es que la mujer va a tener menos satisfacción durante la relación sexual, que obviamente también su pareja lo puede notar, y con el tratamiento con láser lo podemos hacer, bien sea solo para eso, para manejar la relajación vaginal y que la vagina quede más estrecha o cuando hacemos el tratamiento para la incontinencia es uno de los efectos secundarios que también logramos, y es que la vagina va a quedar más estrecha, la vejiga va a quedar más alta y por ende la gratificación durante las relaciones va a ser mucho mayor. Estoy absolutamente convencida que muchos de nuestros televidentes se sientan identificados con este tema porque es muy común, más común de lo que usted cree y no se sienta que es la única, de pronto allá escuchando que le puede suceder este tipo de cosas, escape de orina en algún momento de la vida, los hemos tenido todas, lo bueno es que existe una solución, independiente de su edad, de su estilo de vida, de las cosas que pueda realizar, el doctor Bojanini tiene la solución con este tratamiento tecnológico e innovador, pero además seguro con el láser. 448-2652 es el teléfono de la línea del doctor Juan Fernando Bojanini, donde pueden pedir obviamente la cita de valoración. Y además, usted siempre está dispuesto a responder todas las redes sociales, preguntas que de pronto tengan las pacientes y que no se atrevan a hacerlo de forma personal. Sí, eso es una ventaja muy grande porque nos permite compartir información con las pacientes, no solo de estos temas sino de muchos otros que tienen que ver también con los tratamientos de la zona B y de alguna manera que ellas puedan preguntar e interactuar con nosotros mucho más fácil la cantidad de preguntas que se pueden generar alrededor. Me encanta tener ese espacio de tranquilidad, donde todas las mujeres simplemente podemos preguntar con confianza, con tranquilidad a ese médico que nos mira a los ojos y que nos responde de verdad con confianza lo que necesitamos escuchar. Bienvenido doctor, siempre esta será su casa real, yo me bañé pero tengo como unos mosquitos molándome encima. Muchísimas gracias por la invitación y como siempre aquí estaré. Siempre esta es su espacio doctor, siempre esta es su espacio. Además, que me encanta porque son personas serias que uno conoce y que sabe que el resultado siempre va a ser el mejor.